Este es Jorge A Jorge le encanta ser útil Aunque su naturaleza inquisitiva a veces lo mete en problemas Quiero hablar contigo Jorge Y después de un día repleto de travesuras, descansa Muy bien, ahora a dormir Para poder hacerlo todo de nuevo al día siguiente Jorge el Curioso Estrena el sábado a las 9 Argentina y a las 6 México en Boomerang Gracias por ver el video